La importancia de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su impulso en la justicia social y en la promoción del trabajo decente. Esperamos que puedan conocer la tarea de la OIT en favor de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del mundo. A continuación presentaremos dos videos sobre 1. El trabajo En 1919, de las cenizas de la guerra, nació la visión de un mundo donde trabajadores, empleadores y gobiernos juntos podrían construir un mundo de paz universal, basado en la justicia social. Donde el trabajo no es una mercancía, donde la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso sostenido y donde la pobreza, en cualquier lugar, representa un peligro para la prosperidad en todas partes. La Organización Internacional del Trabajo, 100 años impulsando la justicia social y promoviendo el trabajo decente. 2. La labor de la OIT Trabajo Trabajo Tanto si se tiene, como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919 como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne tres veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una Declaración sobre Justicia Social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene cuatro objetivos estratégicos. Fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad, el mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. Desde la ILO, llegamos a esto con un mandato. Y nuestro mandato, en el final, es promover la justicia social en el mundo. Y esa es la mejor manera de mantener nuestro mundo peaceful. Uno de los logros que persigue la OIT a través de estos 100 años es la justicia social. Para Nelson Mandela, gran líder surafricano, vencer la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Franklin Delano Roosevelt, tres veces presidente de los Estados Unidos, manifestó. Para muchos, el logro de sentar en una mesa a empresarios, gobiernos y trabajadores era un sueño inalcanzable. La OIT pudo lograrlo. Estas acciones se lograron a través del tripartismo y el diálogo social entre sus integrantes. La OIT ha sido la organización gestora para el logro de los convenios internacionales. Para nosotros, los trabajadores y trabajadoras, son fundamentales los convenios sobre la libertad sindical. Convenio 87, negociación colectiva, convenio 98, por mencionar solo dos, de los muchos que han favorecido el avance del espacio social, el mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo y el reconocimiento de nuestra dignidad como seres humanos. Entre los derechos laborales que podríamos enumerar, se citan la libertad de asociación y sindicación y derecho a la negociación colectiva. Derecho de huelga, erradicación de todas las formas de trabajo forzoso, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Hace una centuria, los fundadores de la OIT reconocieron la importancia de la justicia social en el aseguramiento de la paz, en un contexto en que las personas trabajadoras eran explotadas en las naciones industrializadas. Estas ideas reflejaron el preámbulo de la Constitución de la OIT, redactada a principios de 1919, por representantes de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. Expectativas del Centenario La celebración de estos 100 años promete ser trascendental y una etapa decisiva en la historia de la OIT. Será una experiencia memorable para todas las personas participantes, por medio de una imagen positiva y dinámica, para las organizaciones integrantes, gobiernos, personas trabajadoras y empleadoras. El director de la OIT, Guy Ryder, ha reiterado que esta es una oportunidad excepcional para OIT. Es un año clave para recorrer su historia, como una de las organizaciones más antiguas del sistema multilateral y para celebrar sus numerosos y significativos logros. Se convertirá a sí mismo en una oportunidad para examinar con honestidad y espíritu crítico los grandes desafíos del mundo del trabajo y los principales cambios que tienen lugar en la actualidad y cómo la OIT y sus Estados miembros pueden responder a estos y orientarlos de la manera más eficaz. A continuación, proyectamos un video sobre La Paz Universal y Duradera, el Centenario de la OIT. La Paz Universal y Duradera, el Centenario de la OIT Whereas Universal and Lasting Peace can be established only if it is based upon social justice. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos. Y que se produce un enorme impacto, que el mundo de la paz y la paz y el mundo de la paz se enfrenta a危害. Prendamos atención a la necesidad de mejorar estos условios. Por ejemplo, en lo que se trata de la regulación de las horas de trabajo, la fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, la regulación del mercado, la reducción de la laboral, la reducción de la laboral, la reducción de los niños, de los adolescentes y de las mujeres. La protección de los intereses de los trabajadores cuando empleados en países más de sus propiedades. Anerkenung des grundsatzes gleicher lohn für gleichwertige arbeit. 承認, geste自由 de原刀. Organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Attendu que la non-adoption par una nación quelconque de un régimen de trabajo realmente humain es un obstáculo en la forma de otras naciones que desean mejorar las condiciones en sus propiedades. Agree to the following constitution of the International Labor Organization. La ILO tiene una responsabilidad constitucional para construir un futuro de trabajo que corresponde a nuestros objetivos mandatorios de justicia social. Tenemos 100 años de experiencia en hacer nuestro mundo un lugar de mejor, seguro para trabajar y un lugar de mejor para vivir. La ILO tiene un lugar de trabajo de trabajo y un lugar de mejor para vivir. La ILO tiene un lugar de trabajo de trabajo. La ILO tiene un lugar 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 de trabajo.